Cada mañana el sol nos dio la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié le hacía soñar Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarla siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando a la tarde llegue a su fin Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Cuando el día llegue a su fin Me va a extrañar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Daniel! Estuvo buenísimo Temazo Agustín, ¿qué te pareció? Temazo, uno de mis favoritos de Ricardo Y además lo hiciste de una manera increíble Justo cuando terminó Yo quería que sigas cantando O sea, quiero que hagas todo el repertorio entero ¿No? Dani, la verdad que estás a un nivel muy, muy bueno Y estas canciones obviamente son perfectas para vos Así que Lucas le pega en el palo Creo que sos una de las voces más lindas Y también más importantes del programa Gracias Y tu manera de interpretar Cambias totalmente O sea, tu forma de ser Tu forma de pararte arriba del escenario Cuando empezás a cantar Cambia totalmente Así que felicidades Porque lo hiciste increíble Gracias Muchas gracias, de verdad Gracias 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 Raga, querido ¿A usted qué le pareció Daniel? Danielito Increíble Increíble como cantaste Es una canción difícil Que la han intentado mucha gente cantar Yo cuando llego a la parte allá Digo, ay, ay, Dios mío ¿Qué le dices? Pero clavaste todas las notas perfectas Muchas gracias Hiciste un final bien hecho Muy final como se debe hacer Terminando a toda voz Y manteniendo la nota Para mí, yo qué sé Me preocupa Luca porque es un amigo mío Y hoy lo voy a ver muy complicado Muchas gracias 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 Gracias